Hablábamos entre los títulos del problema inflacionario, de que estaría complicando el acuerdo con el fondo, de que la renovación de las LEVAC fue, yo creo que dentro de lo que el gobierno pensaba. Y vamos a compartir un poquito todos estos temas con el entrevistado del día, lo tenemos en el estudio, un placer para mí, entrevistar a José Ciabas Cerrate. A José lo conozco desde, no sé, desde la vida más o menos. ¿Desde qué éramos chiquitos? ¿Cuántos años? José, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo andás? O nunca fuiste chiquito, digamos. Nunca fui chiquita, no. Bueno, hablo de edad, no de tamaño. De tamaño siempre digo que yo fui un 2x2, ¿viste? Que está la 4x4, bueno, yo soy un 2x2. 2 de alto por 2 de ancho, es así, la vida es medio así. Bueno, y José, sabemos la pasión que tiene por todos estos temas, su dedicación profesional, profunda, además de seguir el tema de los mercados, él también lo ejerce desde un punto de vista de la docencia, hace muchos años. Pero creo que tu paso profesional más fuerte por la parte periodística fue ámbito financiero, ¿no? No, seguro, seguro. Prácticamente fue casi todo. Una época adorada de ámbito financiero. En una época que ahora en comparación, sin duda. Ahora es un pasquín, digamos, eso seguro. Con ánimo de recuperarse. Sí, obvio. Ojalá. Si dereza la parte, digamos, organizacional, pueda volver, digamos. Porque también hace falta un medio que se dedique a estos temas y que no haga, digamos, bien. Seguro. Pero en esa época recuerdo los nombres de quienes estaban y de los columnistas. Sí, 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 sin duda. Hoy todos los tipos destacados en distintos medios, digamos. Exacto, exacto. Qué sé yo. Si querés usar lista. No, pero es enorme. No era larguísimo. Es enorme. Yo recuerdo de que con Pepe, yo recuerdo en actividades profesionales, nosotros, yo en un banco, él en el diario, intercambiábamos opiniones sobre los mercados, sobre las distintas circunstancias en cada momento. Y me acuerdo que, bueno, se alteraban nombres como Willy Coan, como Guillermo Laborda, como... Sí, Roberto García. Roberto García. Julio Ramos, que era el dueño del diario. Sí. Carlos Pani, que era un columnista. Carlos Pani. Ignacio Zuleta. Zuleta. Daniel Fernández Canedo. Fernández Canedo. Sí, no, no, no. Alguien que era muy, muy bueno, no firmaba mucho a Luis González. Un puntal muy importante. Es decir, han pasado nombres que realmente tenían una pluma muy buena, que han hecho carrera, después en otros lados se han destacado también. Y vos estás destacado como gerente general del diario y con aquella famosa columna de Gordon Gekko. Exacto, que todavía sigue saliendo, ya ha cumplido 30 años. Ah, mirá vos. Sí. El Dialoguitos en Wall Street. Exacto. Mirá qué grande. Bueno, y vamos a hablar un poquito. ¿Cómo estás viendo el tema argentino, el tema acuerdo con el fondo, un poco la perspectiva? ¿Se vienen meses de desierto, como dicen muchos economistas? Yo daría un primer aperitivo, digamos, el primer trimestre de este año. La sensación térmica era muy mala, vimos los números para dos o tres semanas. Resulta que estábamos creciendo al 3,6% y la inversión estaba creciendo al 18%. Así que las mediciones de temperatura, que bien que estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Sí. O creíamos que estábamos mal. Sin duda eso se cortó, eso es historia. Reciente, ahí está ahí nomás, pero imposible ya de volver a repetir. Acá ha habido un quiebre, el quiebre ha sido muy fuerte, pero hago mención de eso porque me parece que tenemos una sensación térmica con la que convivimos varios grados por debajo de lo que es la real temperatura. Ahora que la temperatura bajó, que el nivel de actividad se contrae, que entramos en una recesión, eso está, digamos, fuera de discusión. Y no es la sequía, la sequía nos dio un empujoncito, pero después la corrida cambiaria y sobre todo la corrida contra el resto, los activos financieros argentinos, que fue durísima, contra bonos y acciones, nos pone en un escenario claramente recesivo, sin un horizonte tan claro. Vamos a ver cómo termina esto, para poder afirmar que se sale a fin de año o se sale a principio del año. La estrategia de estabilidad cambiaria seguida a partir de la renovación de cúpula del central, ¿no? Sí. La salida de Sturzenegger, la entrada de Toto Caputo, de Cañonero. Donde yo reconozco que hoy el central está manejado por un grupo de traders. Sí, así es. ¿Correcto? Porque hay un problema muy grande con el libro. Hay que arreglar el libro, ¿no? Hay que acomodar todo esto, entonces quizás la gente justa para esto. Yo creo que llamaron al bombero indicado. Lo tenían en el gabinete. Tampoco te olvides que la última semana de junio, donde el dólar se le dispara de 25 a 30, le ocurre a Caputo. Y, digamos, uno puede pensar que a lo mejor Sturzenegger no tenía la formación, de hecho no tenía la formación, a lo mejor para manejar una mesa de dinero, para manejar esta situación desde el punto de vista financiero. Seguro. Caputo sí, y sin embargo la primera semana lo veíamos a Caputo, parecía un novato. Claro, sí, sí. Yo estoy hablando, decía, yo estoy hablando con todos. Claro, el potro es muy complicado, digamos. Bueno, domar este potro es difícil. Creo que si uno hace un balance tentativo, preliminar hasta ahora, lo primero que uno debe recoger es que por lo menos se calmó. Se calmó a una tasa realmente alta y con decisiones muy fuertes, extremas, pero se calmó y había que empezar por ahí. El correlato que uno le gustaría ver no está presente, que es un rebote más fuerte en los precios de bonos y acciones. Prácticamente no ha habido ni siquiera el famoso rebote del gato muerto, ni siquiera la suba que uno dice esto es un engaño. Duró un día esa suba. Exacto, y te diría el mejor día de los últimos ha sido el 9 de julio, que acá era feriado y afuera tuvimos algo medianamente robusto. Sí, que fue una suba de 10-12% en ADR. En ADR es realmente muy visible, muy llamativa, y además después de toda la caída, te diría, eso tampoco significa mucho. Pero que no esté presente es más grave, porque indica una pesadez, carteras muy cargadas todavía con la Argentina, y que ni siquiera a estos precios encontrás nuevos jugadores dispuestos a llevarse. Y el que aparezca, me parece que le dan, porque hay gente todavía haciendo fila para bajar el riesgo argentino. Bueno, mucha gente apalancada. También, exacto. Yo lo que veo es la expectativa sobre Argentina, o sea, esta sobrecarga de porfolios de los fondos internacionales de Argentina. Sí, y los locales, el argentino que blanqueó, no te olvides. También, también. Está colocado en una posición donde no se imaginó estar, donde tampoco tiene mucha experiencia, porque probablemente esos fondos antes estaban fuera de Argentina, estaban en otra cosa. Que entró porque no cobraba un impuesto, que después recibió un impuesto y ahora recibe esto, que es más grave que el impuesto. Claro. O sea, hay que procesar ese elemento, que a lo mejor explique por qué afuera, si cerrabas el mercado acá, afuera estaba más dinámico, cosa que a veces al revés, ¿no? Le hubiera convenido blanquearlo y dejarlo como estaba, ¿no? Pero, digamos, la tentación fue muy grande. Claro, obvio. Estaba el tema del impuesto a la renta financiera, la verdad que acá uno ve que, digamos, la renta es efímera y el impuesto va a estar. Bueno, una serie de inconvenientes que ahora, visto con la perspectiva que da el tiempo, uno dice, bueno, se podría haber manejado esto mejor. Seguro, seguro, seguro. Con respecto al tema, bueno, como te decía, el central lo toma caputo. Sí. Empieza a ser un manejo de política monetaria fijándose más en cantidades que en precios. Bueno, en principio hay un acuerdo con el fondo, firmado la primera carta de intención por Federico Sturzenegger. O sea que ya entra uno al Banco Central, pero hay un acuerdo que de alguna manera afecta el diseño de la política monetaria. Entonces ese es el primer punto. Las metas de inflación van a regir fuertemente a partir del año que viene. Si bien están, uno lee el documento, y a diferencia de lo que dijo el Banco Central de Sturzenegger, que prácticamente había dado la impresión de que este año no nos íbamos a mirar a fijar en nada, hay también algunos valores para este año. Pero creo que hay una mudanza, poner más el acento en algunos agregados, que tampoco se sabe cuál es, porque eso no está especificado, que es lo que es meramente la tasa. Sturzenegger tuvo la particularidad, toda su gestión de, yo creo, de llevar el Banco Central adelante como si estuviésemos en la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, con otros valores de variables. Bueno, correcto, pero bajo esa estrategia, digamos, no monetaria. Yo creo que tiene que ver, yo creo que es un excelente profesional. Es excelente, sí. Pero creo que las circunstancias, bueno, en el mercado en un momento le sacó la confianza. Vamos a ponerlo así. Yo diría el punto crítico fue que el propio gobierno le sacó la confianza. Bueno, aquel 28 de diciembre famoso. Es el 28 de diciembre. Y ahí creo que es cuando se astilló profundamente, o se fisuró. A lo mejor había desconfianza de antes, eso sin duda. Pero ahí hay un mojón importante. Y yo creo que el gobierno ha cometido un error muy grande. Y esto es un elemento principal, no para explicarle a la economía, pero sí la génesis de esta corrida. Y finalmente lo que nos sacó de la trayectoria fue esta corrida. Más que los temas económicos en sí. Si hubiéramos tenido financiamiento, esto venía primer trimestre creciendo bastante bien. Y con ese crecimiento la cosa iba a ser, te diría, menos traumática. Y eventualmente iba a depender del gobierno si ajustaba o no. Pero en otras condiciones más constructivas. Creo que el gobierno al socavarlo a Sturzenegger, pensando quizá que las tasas de Sturzenegger eran muy altas. Y eran 26, ¿no? Era 38 habían llegado, las había subido. Después, tampoco el cambio de la meta fue muy grave. Lo que fue grave fue forzar algunas bajas de tasa con la inflación subiendo, después mirar para otro lado cuando la inflación subía. Y ahí sí creo que entra el cambio internacional. Yo te diría, el momento clave es cuando el Congreso le aprueba a Trump la reforma tributaria, le aprueba una baja de impuestos sin neutralizarla con una baja correspondiente de gastos. O sea que le aprueba un déficit creciente en Estados Unidos para los próximos 10 años. Y nosotros vivíamos del financiamiento internacional y de repente viene un monstruo a beber de la misma laguna. Y la Reserva Federal que además había cambiado su conducción. Creo que es un tema importante porque nadie se preocupa hoy por la reputación de la FED, pero eso es un mérito porque cambió Yellen, cambió, se fue Stanley Fisher, cambió la cúpula de la FED y viene gente nueva sin probar en un momento más difícil. Por suerte no ha habido un problema de credibilidad, pero para mantener esa credibilidad, el Banco Central con la nueva conducción lo que tuvo que hacer fue subir el voltaje de su discurso, decir que a lo mejor no eran tres las subas de tasas, que era algo que estaba digerido, sino quizás más. Y ahí me parecen esos tironeos donde uno empieza a proyectar tasas de interés en el corto y en el largo más altas, por Trump, por la propia reducción de la hoja de balance de la FED, que era otro proceso, una suba de tasas más agresiva. Ahí nosotros nos salimos de escuadra en febrero. Nos fuimos la banquina. No, fuimos, mordimos la banquina y salimos de la ruta faltada. Claro. Todo el tema de las LEVAC, que creo que fue uno de los puntos explosivos del disparador, ¿no es cierto? Vos lees la 125 páginas que presentó el fondo el viernes pasado, y prácticamente lo que hice, bueno, esto empezó con un cambio de portafolio, esta salida de LEVAC, unos fondos del extranjero, y ahora, digamos, te metiste, gracias al corto plazo, el perfil, digamos, muy corto que tiene la LEVAC, en un vendaval, que lo armó claramente Sturzenegger, con la idea de que eso lo podía manejar, porque tenía los activos del otro lado, pero obviamente si uno quiere vender los dólares para cubrir la salida de LEVAC, no impide que se genere un... Sí, sí, que se autofinancie, digamos, ¿no? Uno, lamentablemente, tiene muchas experiencias de este tipo. Exacto, demasiado, no hace falta tanto. Pero yo comparo con otras épocas, locales y regionales... Y estamos hablando de 30, 40 años, ¿no? Sí, sí, sí. Desde los 80, más o menos. El periodo desde que uno hace esto, digamos, ¿no? Desde que está y lee, y activa, y sigue un poco en la vida todos estos procesos. Y yo recuerdo momentos de gran expansión monetaria en la Argentina que se solucionaron con grandes subas de encaje. Sí. Encajes remunerados, que después quedaron perpetuados para siempre. Bonos. Exacto, bonos. Bueno, se inicia con la cuenta de regulación monetaria y de ahí para adelante, digamos. Sí, la cuenta de regulación monetaria originalmente tenía otro propósito, ¿no? Bueno, pero... Inicialmente, después termina siendo... Después derivó en lo mismo. Exacto, exacto. Porque te quedás sin posibilidad de financiarte. Claro. Y terminás echando mano al sistema financiero. Al sistema financiero. Bueno, ahora lo que estoy viendo en esta vuelta es que estamos con un nivel de encaje, podríamos decir, todavía bajo para lo que es la historia argentina. También tenemos un sistema financiero así de chiquitito, sano, saneado, después del 2001 para acá. Enfermándose lentamente. Enfermándose lentamente. Sí. Esa es la foto que veo hoy, porque la alternativa de salida de esto, por ahora es, bueno, tenemos que desarmar toda esta pelota del EBAC. Tal cual. Tenemos que ir viendo cómo la podemos ir refinanciando y los que van cancelando, bueno, como no hay absorción monetaria por otro lado, inventamos un bono y se puede constituir ese encaje con ese bono, con lo cual vas a hacer este esquema de encaje remunerado de alguna forma, con 20 puntos menos, 15 puntos menos de tasa. Eso es importante porque el bono da 26. Muy importante. Está pagando 40 y pico, 46. Y lo sacás del primer plano, de los titulares, los diarios. Y lo sacás del día a día también. Exacto. Porque esto, estiraste los plazos, es un bono dos años, creo. Exacto. Siempre y cuando los depósitos se mantengan, que esa es una de las fortalezas, que cuando uno compara esta corrida con otra... A eso iba. Esa es una de las fortalezas. A eso iba. Los depósitos en pesos no cayeron y los depósitos en dólares crecieron. Sí. Entonces, es como que... Digamos que el sistema se cae en términos reales, a lo mejor, ¿no? Claro. Digamos, no hay una hemorragia ahí. Y creo que, en buena medida, por la velocidad a la que se acudió al fondo. Si hubiéramos demorado una o dos semanas más, me parece que lo que venía ya era alguna sangría en los depósitos. Así que ir al fondo rápido, sin duda, cortó esa posibilidad. Cortó eso. Ahora, el tema... Levac, creo yo, no sé vos cómo lo ves, de acá para adelante, es como que el gobierno lo que sigue... Estamos en un siga-siga. Sí, achicándolo, ¿no? Achicándolo. Sí. Viendo si lo licúa las cancelaciones parciales y la suba de encaje, viendo yo creo de ver un poquito... Sí, ya no sé si lo está licuando, digamos, a esta altura. Bueno, lo licuó, no sé de acá para adelante. Lo licuó de una manera tremenda. Ya no sé si lo está licuando, si realmente va a tener un esfuerzo por alcanzar las metas de inflación. En los niveles que están pactados con el fondo, está pagando ya tasas más altas, tampoco está dejando los pesos sueltos como para que el dólar se dispare, que era la manera más fácil de licuarla y la que más se utilizó. Así que la licuación fue un elemento muy potente hasta ahora. Yo pensaría que a lo mejor se estabiliza y si tenemos alguna mejoría, ya va a ser, entre otras razones, porque la licuación no va a proceder. Borja, acá la apuesta que yo veo del acuerdo del fondo en sí mismo es que lo que estamos buscando, tanto a la Argentina, el mercado como el fondo, es que Argentina vuelva a tener crédito internacional. Es que el fondo te financia ciertas cosas y las otras te las deja muy claramente. Bueno, entonces acá la apuesta es que los títulos tienen que recuperar paridades. Esa es la apuesta principal. Es curioso porque originalmente, hace memoria, se decía, vamos a ir al fondo pero no necesitamos la plata, es simplemente para tener la chapa. Y se hablaba de la línea de crédito flexible, de la asistencia que tiene el fondo para países en otras condiciones. Y la verdad que fuimos y recalamos en un acuerdo stand-by. En un stand-by de toda la vida. Yo desde que nací veo el stand-by. ¿No es cierto? Argentina. Y hoy cualquier proyección que se haga, aún las que son sombrías y dicen que no va a alcanzar la plata, toman en cuenta la totalidad del programa, los 50.000 millones, el desembolso de los 50.000 millones. Hemos cambiado, digamos, yo creo que esto tuvo un deterioro muy grande, ya ha anunciado el acuerdo con el fondo. A lo mejor cuando se anunció el acuerdo con el fondo todavía éramos un país que pensaba que tenía acceso a los mercados internacionales y un mes después ya no era el caso. Y ahora estamos contando las costillas, las monedas, viendo qué pasa con las Lesbac, viendo qué pasa con las Letes, viendo qué pasa con cosas que en el fondo antes ni entraban en el programa financiero. Porque eso suponíamos que se renovaba al 100% sin drama. Bueno, no es el caso. Se está renovando al 40 y pico por ciento. Se está renovando poco. Quizás lo que hay que tener es mucha paciencia. Quizás estas renovaciones crecientes que estás viendo en el EBAC también te indican algo. Se te va a ir una parte de los inversores. A lo mejor te queda un núcleo más duro. La verdad que si uno compara Lete con depósito en dólares, estamos viendo estas dificultades con las Letes y ninguno en los depósitos en dólares. Y el activo no es tan diferente. Me parece que tenemos como un mercado segmentado. En el caso de pesos es muy claro. Un mercado muy competitivo en la LEVAC que busca mucho la tasa, capaz de arbitrar, de irse por una diferencia pequeña. y un mercado de depósitos en pesos al cual se le paga un escalón menos de tasa o dos. Treinta y tanto por ciento. Y ese ha estado estable. Una parte porque es transaccional y otra parte porque a lo mejor son ahorros preventivos, pero de jugadores que no son tan profesionales. Y el mercado internacional, ¿he leído una nota tuya el fin de semana? Sí. Que me llamó la atención, otra entrevista que leí ayer. Escribiste el fin de semana sobre la guerra comercial de China y de Estados Unidos y cuánto eso puede perjudicar a la Argentina. Y ayer leía una nota que se publicó hoy, creo, a Mark Mobius, en Forbes, creo, donde hablaba que él está viendo a Argentina re bien de vuelta, con precios muy baratos. Como una oportunidad. Como una oportunidad. Y pone en el comentario que cree que a Argentina le va a ir muy bien porque justamente Argentina se va a beneficiar de la crisis comercial de Estados Unidos y China. Y ahí yo creo que, bueno, quiero que vos me digas por qué crees vos que Argentina se va a perjudicar. Y él dice que se va a beneficiar porque dice, bueno, al no comprarle China a Estados Unidos, Argentina le puede vender. Exacto. Pero el precio. Eso puede pasar. Bueno, el precio se puede defender, digamos. Hay un precio hoy para la soja de Estados Unidos y otro para la soja de Brasil. Porque la soja de Estados Unidos no puede entrar y la de Brasil sí. Claro. Entonces hay una brecha. El problema con la soja nuestra que no está, pues la sé que... Este año. Pero va a estar, si Dios nos da una mano, el año que viene. Y ese es un elemento muy potente porque hoy esos dólares no están. Pero este es un fenómeno en principio temporario y en principio que duraría este año y que se revierte con fuerza el año que viene y sería, digamos, quizá el principal impulso para retomar el crecimiento. Pero cuántos años, cuánto vos ves que puede achicarse la economía en general mundial, que este año venía muy bien. Venía bien, siguen los pronósticos yendo bien, venía sincronizada bien. Sí, sí. Sí, crecieron todas las regiones, cosa que era hace mucho tiempo. Esto se ha ido fracturando, exacto. Estados Unidos le está sacando un cuerpo de ventaja al resto. Europa se desaceleró fuerte en la primera parte del año. Recién ahora tiene algunas señales de recuperación con problemas políticos de vuelta complicados, Italia, etcétera. Y emergentes, todos casi sin excepción, han sentido un golpe. O sea, China ha tenido una caída en los mercados accionarios, que no podrá parecer pequeña, dado lo que sufrimos nosotros, pero de 20 o 25%. Pero para China es un tortazo. Es un mercado verde, es un tortazo. Hay dudas sobre cómo sigue esto. El fondo ha rebajado las proyecciones de crecimiento de Brasil, de India. India, Turquía, todo. Entonces, para emergentes, claramente, esta situación ha significado, por lo menos, un cambio de signo en los flujos de capitales, y eso te va sacando piernas, ¿no? Cuando a principio de año venías muy bien. Incorporamos a Hugo Grimaldi, que se acaba de incorporar a la mesa. Buen día. ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, este... ¿Cómo estás? Toda una vida para conocerlo al gran Gordon Gecko, mira. Así que... Gracias a Jorge. Sí, gracias a Jorge. No, alguna vez yo creo que... No hemos hablado y nos hemos visto. Claro, nos hemos cruzado, pero así yo lo quería decir por radio, porque estaba esperando que el hombre me desmienta y que me diga, no, yo no, yo no era Gordon Gecko de ámbito, yo no. Porque en una época era como que lo mantenían en gran misterio, ¿no? Exacto, exacto. Sí, yo no firmaba, después había tantos autores que parecía que yo quería presumir. Y yo, no, entonces en el fondo fue más sensato poner, digamos, que era el autor. Cuando yo estaba en el cronista comercial... Es verdad, cuando yo estaba en ámbito vos estabas en el cronista. En el cronista y ámbito nos pasaba el trapo, nos ganaba en tirada, todo, claro, el genio Julio Ramos era realmente muy grande. Pero el cronista tenía un estilo que a mí me gustaba mucho, porque era más parecido al Financial Times, era una cosa más moderada. Que a lo mejor un lector internacional le podría parecer... Muy del dato, muy del dato, de la cosita del día. Y a nosotros no nos quedaba otra cosa que alinearnos a otra... A otra filosofía. A otra cosa. Claro, lógico. Pero la verdad que se disfrutaban mucho los comentarios de José, porque estaba en el ajo. El tipo manejaba datos y además conocía de qué hablaba. Mirá, nosotros en los diarios disfrutábamos mucho en ese momento. Yo estaba en una mesa en un banco internacional. Exacto. Disfrutábamos mucho porque hacíamos una reunión todas las mañanas, todas las mañanas, entre las ocho y las nueve y media de la mañana, de lectura de diarios. Y había un operador que leía un diario distinto. Uno leía La Nación, Crenurá, uno leía Ámbito, uno leía... Especialistas. Especialistas. Y tenía que comentar el diario de punta a punta, y después venían los pronósticos de cada uno respecto de lo que iba a pasar, a mesa de lujo en ese momento, de lo que iba a pasar... Con varios nombres que han ido el estrellato. El estrellato de todo tipo. Correcto, bien. Entonces, había que comentar cuál era el pronóstico para el día en mercados en general. En un mundo donde, te digo, no existía nada de pantallas ni nada, ¿no? Bajábamos botones, era el papel para comunicarte. Leías el diario y te enterabas de la noticia. Leías el diario y ya lo mejor esto... Yo lo vi anoche, te digo, ¿verdad? Claro. El diario es viejo, lo que tenemos que estar viendo... Yo creo que el diario sirve hoy como una cuestión para leer opinión. Para opinión es importante el trabajo de visión que tiene el diario, que le da prioridades y espacios y pesos relativos, digamos, ponderaciones a las noticias. Claro. Y cuando vos las lees sueltas, a lo mejor no sabés... Porque el dato rápido lo ves en lo digital. No, no, seguro, seguro, seguro. La noticia la ves antes. Claro. Bueno, entonces, ya que está, ya que lo hemos descubierto, que nos diga dónde poner la platita. A salvo, a resguardo. ¿Qué hacemos con el bolsillo? A resguardo, digamos, Argentina es muy atractiva, como decíamos, pero todo el mundo tiene algo, ¿no? Claro. Si alguien no tuviera, es otra cosa. Y a lo mejor por ahí empieza después una recuperación. Hoy estaba leyendo un fondo, armando un producto con bonos argentinos para vender a los mercados internacionales. Bueno, serán los mercados internacionales donde no hubo esta venta y donde entonces uno puede atraer... Mercados asiáticos. ...con rendimientos muy grandes. Pero el problema en la Argentina es que la gente blanqueó, básicamente. Todos tienen. Invirtió más de lo que invertía antes en instrumentos argentinos porque estaban exentos de impuestos. Y después empezó a padecer lo que es la vida argentina. Lo que está exento de impuestos ahora tiene un impuesto. Y así sucesivamente. Y lo que era una política después se puso en tela de juicio. Y el 28 de diciembre y esto que va y que viene. Y ahora la cuestión es que esa gente tiene una cartera muy expuesta en la Argentina. En una situación totalmente diferente a cuando compró. Con una serie de problemas que no imaginaba tener que enfrentar. Y a lo mejor sin la experiencia de lidiar con esto. Porque esas carteras preferían colocaciones más pacíficas fuera de la Argentina. Y ese era el rendimiento que se le exigía. Entonces yo creo que ahí hay una complicación adicional. Entonces Argentina qué tiene que hacer. Buena letra. Entender que ahora no alcanza con un gesto de un anuncio. Se puede anunciar cualquier cosa. Que somos emergentes. Que vino el desembolso del fondo. Que hay un acuerdo con el fondo. Todo eso es cierto. Y sin embargo no cambia la cosa. Ahora que va a haber que hacer la entrega. El despacho de las promesas. El delivery de las promesas. Y contra eso va a haber una mejoría. Hoy no está sucediendo. Hoy la gente mira con preocupación. Qué pasa con la Lete. Porque no se renueva todo. Con la Lebac. Mira el programa financiero. Mira la nota al pie. Que dice que si no se renueva todo. Entonces lo que estaba financiado. Le pueden llegar a faltar 4 mil millones. Estamos en esa etapa. Hay que soportar esto. Remar. Y en algún momento. Esto va a ser algún clic. Y alguien va a decir. En realidad está barato. Como te lo dice Mobius. Con su experiencia. Y obviamente con una cartera. La gente también mira. Esas inversiones que vos decías. Que se hicieron en pesos. En otros momentos. Cómo están hoy. Licuadas en dólares. No, tal cual. La experiencia de la Lebac y del Carri Trade. Bueno, la pregunta. Si confías. Tenés que comprar más. Para bajar el precio de entrada. En todo caso. Bueno, si podés. Y si tenés el estómago. Si no te vas a asustar. La próxima vez que cae. Vas a vender todo. Yo creo que esto. Esto es un mercado. Realmente. Que va a ser muy, muy exigente. Y que a lo mejor. Antes de recuperarse con fuerza. Termine limpiando. A todas las manos débiles que hay. Este es un tema porque ya llevamos bastante tiempo. Yo te diría. Caputo colocó el 4 de enero 9 mil millones de dólares en bonos en los mercados internacionales. Ahí terminamos. El mercado más bajo de la historia. Esa colocación no se pudo digerir nunca. ¿Qué le llamas digerir? Claro. Los precios fueron para atrás. Claro. Para atrás. Para atrás. Las tasas fueron subiendo. El riesgo país fue subiendo. Argentina después tuvo que salir y decir vamos a hacer una estrategia de financiación tipo Flybondi. De cabotaje. Vamos a vivir con lo nuestro. Fuimos yendo para atrás. Para atrás. En abril estábamos preocupados con precios de los bonos que eran 10 o 15 dólares por arriba. Alguien podía pensar, bueno, hay que salir de los largos y colocarse en la parte media o corta de la curva. Esto se fue llevando y barriendo todo. Y ahora todos los que están en la corta están preocupados, digamos. Bueno, ¿no? Entonces esto es así. Y además estamos dependiendo que el gobierno pueda llevar adelante el acuerdo. No tiene otra alternativa, pero aún así no alcanza. Hay que ver cómo se negocia con la oposición. Los inversores están mirando mucho si se llega a un acuerdo con el presupuesto 2019. Cuando faltan tres meses todavía, ¿no? Exacto. O sea, a mediados de septiembre que hay que presentarlo y falta tiempo, obviamente. Hay tiempo para negociar. Es una exigencia para la Argentina dura. Antes uno estaba acostumbrado a hacer un gesto, a hacer una declaración, a sacarse una foto y tener el beneficio. Sí, hoy no. Los mercados te financiaban de esa manera, con una disciplina muy laxa. Lo que pasa es que son caprichosos. De repente te cierran la puerta, no te atienden más y quieren recuperar su capital. Ahora te va a prestar el fondo que cada tres meses te va a estar monitoreando. Y vos vas a leer, cuando se acerque el periodo de los tres meses, que la Argentina no cumplió con esto, que el fondo no está de acuerdo con tal cosa. Vas a empezar a tener una dinámica, una incertidumbre. Bueno, va a haber que soportar todo eso. Y si uno lo hace, el acuerdo, lo que piensa, está basado en que esto te va a permitir recuperar la confianza y retomar. Bueno, yo te digo, yo llegué a la radio, me sorprendió porque no había visto, no había pensado en el tema de la tasa de inflación máxima para el fondo, que los dos diarios hoy lo marcan como una complicación, ¿no? El famoso 32% de techo. En realidad no ha habido tiempo ni para aplicar el problema. Claro, todavía ni estamos. Esto es de arrastre y lo peor que uno podría hacer realmente, a pesar de que hay intentos, es tratar de pisar. Hay que dejar que las cosas con reijas. Y con respecto al manejo del tipo de cambio, vos ves que la apuesta de tranquilizar con esta jugada de ingeniería financiera que se ha hecho, o sea, sacar bonos de todo tipo para largar su cedaño, digamos, a la dolarización, que fue por un lado, más la artillería de dar cobertura, que es lo que el mercado pide. Exacto. Hasta cierto punto, ¿no? Porque obviamente vos podés emitir tal cantidad de bonos, como decís vos, emitió 9.000 a principio de año y el mercado está ahí, atragantado y ahí... Bueno, ya es una manta, si la toman, sirve. Si no la toman, quiere decir que no es cobertura, no lo perciben como cobertura, tampoco te funciona. Bueno, lo que se vio es el canje de lete por LEVAC. Exacto. El mercado dijo, está bien, es un instrumento que está, pero no me gusta. Sí, de última lo puede hacer cada uno. Claro. Porque la LEVAC está, existe, cotiza en el mercado secundario, la lete lo mismo. Claro, entonces... Que ese canje lo hago yo si lo quiero hacer. No hay nada novedoso. Había un edulcorante, pero tampoco funcionó, porque digamos la cantidad fue muy pequeña. Pero tampoco fue tan grande. No, exacto, por eso. Como en otras épocas, entonces, claro. Yo creo que eso... Pero ya tenés ese tipo de bonos de que te pago el mejor de dos... Ah, sí, 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 el dual y todo eso, sí, seguro. Sí, corre su riesgo, ¿no? El otro día me dijeron, ojo que acá está el tema... Y la gente que tiene una memoria ya empieza a acordarse de otros contextos que son complicados. Si se desdobla el tipo de cambio, ¿cómo vamos en el dual? Por ejemplo. Tal cual, sí, sí, y vamos muertos, digamos, entendamos. Que no hay mucha duda. Un amigo mío me dijo el otro día... No, el tema de la memoria es todo un caso. El otro día un amigo mío me dijo, ese bono es una papita. Y le dije, mirá, yo te digo una cosa. Cuando en la Argentina es una papita, nos comimos un papón. Te hacen puré. Te hacen puré. Es un pastel de papa, vos o la carne que está en el mes. Pero yo te diría que el enfoque me parece muy tradicional, y muy tradicional el fondo. Digamos, básicamente acá hay dos mercados, uno de pesos, otro de dólares. Si querés, uno de bonos en pesos. Si Caputo le pidió vender más dólares, no sabemos qué le contestó el fondo. Y para mí le contestó que no, porque subió los encajes. Que sí no le dijo. Entonces, ¿qué está haciendo? Chupando todos los pesos que hay dando vuelta. Como los dólares no los regalan, los tenés que pagar con pesos. Si realmente querés pesos y no hay dando vuelta, vende activos, vende la mercadería que tenés estoqueada, gasta menos y ahorrá, o eventualmente los dólares que atesoraste, vende los. Y ese es el esquema. Es una pulseada fuerte, te dispara las tasas de una manera importante. Y se puede hacer por un tiempo limitado y mientras el sistema financiero esté relativamente sano. Claro. Y no tengas problemas crediticios o algún accidente que te obligue, digamos, a abrir el grifo para atender con un redescuento o con liquidez, digamos, un problema puntual. No, no sentís, yo lo que noto es que acá medio la economía ha entrado, porque el gobierno ha entrado en este esquema, en una alternativa de pegarse el tiro en el pie. ¿En qué sentido te digo? Hoy por hoy no hay alternativa de financiamiento para el gobierno argentino que no sea la plata que entre en el fondo y ya. Claro. ¿Correcto? Entonces, y sabemos que eso cubre títulos públicos, pero no cubre obligaciones provinciales, no cubre otras obligaciones nacionales que tiene el gobierno y demás. Y hemos visto que ha caído y la emisión monetaria no está, porque no puede. ¿Correcto? Hay una huida transitoria, una huida del dinero. Entonces vos estás viendo ese fenómeno que te juega además en contra. Ahora, siempre en otros momentos el gobierno tuvo la alternativa o de colocar bonos en el mercado local, que hoy eso es limitado, digamos, y está medio atado a este problema financiero que tenemos. Si surge alguna alternativa, la única fuente de emisión monetaria que hoy el gobierno tiene es el vencimiento del EBAC. Como inyección de liquidez. Sí, porque acordate que con el acuerdo se interrumpe la financiación del Banco Central al Tesoro. Por eso te digo. En ese sentido es muy contundente. O sea, habría que ver de surgir alguna cosa. Si vos podés aguantar y haces buena letra, finalmente van a faltar pesos y los dólares los vas a tener. Claro. Porque en realidad devaluar y no emitir es una manera eficaz de conseguir dólares. Claro. Eso es lo que te dice el manual y lo que te dice, digamos, si haces una hoja de balance y vas viendo, digamos, cómo juega cada cosa. Lo que tenés que hacer es devaluar, no aumentar la circulación o la emisión monetaria. La gente va a necesitar más plata para hacer el mismo nivel de transacciones. Aunque achique un poco el nivel de transacciones, van a necesitar más dinero. Y de dónde va a fabricar ese dinero tiene que venir, si vos cerraste todos los otros grifos, tiene que venir desacumular los activos que en la corrida vos compraste. Vos compraste, claro. Entonces ese es el esquema en líneas generales. La realidad que tiene una serie de tensiones, fricciones, ¿no? Entonces si vos tenés un problema serio, digamos, en una empresa que no se puede caer o la tenés que asistir, o un problema en los bancos y la tenés que asistir, y ahí vos abrís la canilla. Y en esa asistencia ahí empezás a generar, digamos, una debilidad de este esquema. Yo creo que esto ha arrancado con mucha fuerza, muy visible, ha funcionado bien. Lo ideal es que esto se pueda descomprimir rápido y podamos ir a un nivel de tasas más bajo y sobre todo transmitir la idea de que, bueno, hay que aguantar un poco más, pero va en esa dirección. ¿No? Estamos a mitad de camino. Está bien. Yo, este... Lo que creo que es importante es que nos quede la idea de que estamos llevando todo esto adelante en un momento de mercados mundiales en contra. Porque de fondo la presión sigue siendo la misma. Sobre todo emergente, que es nuestra categoría, digamos. Claro. Hemos sido ascendidos en el... Hemos sido ascendidos. Hemos sido ascendidos. Hemos tenido tanto, pero hoy es una categoría que tiene un cartelito que dice no tocar. Nosotros siempre vamos a contramano en el mundo. O sea, cuando nos queremos integrar al mundo, ¿viste? Yo siempre digo, cuando el mundo quiere que Argentina se globalice, Argentina se mira al ombligo. Exacto. Cuando Argentina dice, yo ahora me quiero integrar al mundo, el mundo se mira al ombligo. Porque tenemos populismos en todos lados. Sí, el mundo que uno conocía o se imaginaba ya no está ahí. Ya no está. Está en otro lugar y Estados Unidos está siguiendo política. Trump por un lado, Europa por otro, Putin por otro, bueno, los chinos por otro. En ese sentido te diría que tenemos buenas relaciones con todos. Y eso ha quedado en evidencia con el acuerdo. Con el acuerdo. La velocidad, los montos, que no ha habido objeciones. Acordate en el pasado, los países nórdicos, Japón, siempre le debíamos un santo, una vela. Y esos eran países bastante críticos, digamos, de Argentina. Y yo lo que veo es que ha habido un apruebo, una aprobación sobre Argentina. Uno compara con Turquía y claramente son dos extremos. La comunidad internacional ve con buenos ojos el problema de Argentina. No lo ve como una repetición otra vez de los mismos viejos problemas de Argentina. Ve un cambio y que ese cambio necesita, digamos, un poco de financiamiento. Y no nos va a regalar nada, pero nos abrió esta oportunidad. Uno ve Turquía por otro lado y obviamente políticamente hay una visión internacional sobre Turquía tremendamente crítica. Estamos del lado correcto. Hemos hecho una política internacional, me parece, que ha sido eficaz. Hemos obtenido esto y ahora lo que hay que hacer es cumplir la parte, digamos, nuestra. Dale, buenísimo. Bueno, Pepe, ¿hubo alguna pregunta o no? No, no, simplemente pensando un poquito las cosas que nos deja José y pensando también en algo que hablábamos a ver, ¿no? ¿Hasta dónde el fondo no hará lo necesario como para no apretar políticamente tanto el torniquete y para que el año que viene la reelección de Macri o de este gobierno o de este esquema más republicano, digamos? Y cambiemos, digamos. Sí, o si querés una cosa racional. Claro, exactamente. Y bueno, eso va a haber que hacerlo. Yo creo que eso hay que comunicarlo, hay que transmitirlo, digamos, a la sociedad de alguna manera. Me parece que el voto ha ido en esa dirección. No solo con el triunfo de cambiemos. Uno mira Jujuy, cómo puede haber ganado Gerardo Morales. Igualmente hay mucha gente que está un poco decepcionada, que no entiende. Hay toneladas de gente decepcionada. Con Macri, con su capacidad como hombre de gestión, va a haber con este tipo de ideas. Pero todo el mundo que estuvo de la otra vereda de Macri se siente que acertó y tuvo razón porque esto tropezó, aunque, digamos, lo que haya dicho no tenga ningún asidero. Hay como una revaluación de lo anterior. De la nada. Cuando entra algún juicio con un fallo de 3.000 millones de dólares, alguien aterriza y vuelve a acordarse lo que era. De lo que fue. De lo que fue. En rigor, estamos tratando de salir de problemas que vienen heredados de antes. Todos. Y los que son nuevos, si querés, es un poco tratar de manejar... Sí, sí, sí. Por un desmanejo, un mal manejo, mala suerte en mochilas que venían, ¿no? No, exacto. Pero bueno, sí, la cosa ahora pasa por... Y si la sociedad lo entiende, bueno, lo va a soportar y, digamos, a lo sumo, a Macri y a otro, pero, digamos, no va a pegar un regreso al chavismo. Al pasado, digamos. Esa es parte de la apuesta de los inversores también, ¿no? Sí, sí, exacto. Muy importante. Muy importante, inclusive, en cualquier país, que haya un recambio político en algún momento y que uno quede claro que los partidos principales y el grueso de los votantes apoya esto y no alguna de las... Alguna aventura. ...piluentas, exacto. Claro, seguro, seguro, seguro. Así que, bueno, te agradezco mucho, José. Jorge, fue un placer. No, por supuesto, me voy a tenerte acá para mí. Tanto que no nos veíamos. Exacto. Y, bueno, creo que fue una buena oportunidad para hablar de todos estos temas que nos apasionan a los dos. De hace años, sí. Dale. Gracias. Te agradezco. Hugo, te dejo toda la mañana para vos. Bueno, durante el programa tendremos, por supuesto, el seguimiento del acto del aniversario de la AMIA. Sí. Después a las seis de la tarde habla al presidente, así que ahí vamos a tener lápiz, papel, como los viejos tiempos de las redacciones, ¿no? Claro. Vamos a ver qué novedades nos trae. Exactamente. Así que, este, me hago cargo cuando me dejes. Dale, ya, 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 ya. Nueve y diecinueve, nosotros hoy nos fuimos, pero no a la banquina, a la re banquina. Ah, bueno. Este, no. A la gente, nos veo en un ratito porque estoy con Carlos a las once y después, mañana a las ocho, seguimos con más proyecciones. Que tengan buen miércoles. Chau. 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 Chau.